y además de los niños que son las estrellas de este programa, es un gran acierto la conductora, a mi parecer y al parecer de todo el público, que Tatiana esté encabezando este gran proyecto, ¿no les parece? Me parece correcto lo que dices, no voy a revelar, pero tuve información cercana y la verdad lo hace espectacular, por supuesto, con todos los chefs. Es un gran, gran programa que estoy esperando que ella se estrene este viernes. Mañana, ella es la reina de los niños y es una estrella. Cuando escuchen sus cifras y recuerden un poquito de cómo empezó y de los 38 años de carrera que cumple este día, se van a quedar impactados. Vamos con Tatiana. Estamos felices de que ya este próximo 24 de febrero se estrena MasterChef Junior con la mejor, la reina de los niños, Tatiana. Gracias por recibirnos. Anetita, gracias a ti, gracias a toda la gente que nos está viendo y pues estoy súper emocionada, bien contenta en este súper proyecto. Eres una estrella que ha vendido 9 millones de discos, no hay que olvidarlo, eso es bien importante y que has tenido éxito siempre. Salió en octubre del 84 mi primer álbum con canciones como El amor no se calla, Plena luz, Querido amigo. Estuviste nominada a cinco Latin Grammys por diferentes discos. ¿A quién se le ocurre, Tatiana, cambiar de estrella pop? Porque Chicas de Hoy se volvió un himno para nuestra generación. Pero ¿en qué momento alguien dice, a ver, vamos a ser la estrella infantil? Cuando nace mi hija, no tenía disquera, no tenía contrato, no tenía nada y dije, no, a ver, yo nací para cantar, esta es mi carrera. Dije, bueno, pues le voy a hacer un disco a Casandra para dejarle un legado musical. Y luego, bueno, yo había diseñado mi vestuario desde los 15 años, desde mi primer disco. Cada disco era un vestuario diferente, ¿no? Entonces, se me ocurrió el corset, la varita mágica, las estrellas y quise fusionar a la Mujer Maravilla, que es mi personaje favorito, y las hadas madrinas de las películas. Y que eres la reina de los niños. Ay, sí, no, no me la esperaba. Y los mismos niños fue que me pusieron así. Entonces, dijeron, ¿verdad que tú eres la reina de todos los niños? Y me abraza un niño. Y yo, ay, mi amor. Y don Francisco escuchó eso y dijo, de aquí la presento a la reina de los niños. Y yo, wow. Y desde ahí se quedó. Te vuelves la reina de los niños y terminas teniendo tu programa, El Espacio de Tatiana, también que se transmitió creo que en más de 70 países. Y fue una locura, porque después de dos años de estar con los shows y con las giras y los conciertos, fue que me llaman para hacer el programa. Y fue padrísimo. Y luego, fíjate, hace 10 años, o sea, hace 10 años, que tuve aquí, en Azteca, el programa del show de Tatiana. Lo que hiciste con Disney. Ninguna mexicana había firmado con Disney para hacer los proyectos que hiciste con ellos, que es la empresa más importante que hay para niños en el mundo. El primer acercamiento fue hacer el doblaje de la película de Hércules, en donde Ricky Martin, súper amigo, hizo Hércules. Y yo hice a Megara, que es la novia de Hércules. Y fui la primera artista que hizo las dos cosas al mismo tiempo. No solo la voz cantada, sino también hice la voz hablada, o sea, el doblaje. Y luego fui la única artista también que me autorizaron a grabar dos discos completos con las mejores canciones de Walt Disney. Oye, ¿nunca se te subió, Tatiana? Según yo, no. Mi mamá dice que sí me tuvo que dar mis ubicadas en varias ocasiones. Yo no me acuerdo, pero sí recuerdo mucho los valores que me inculcaban, que era el agradecimiento. Yo creo que es un valor muy importante para tener los pies en la tierra y saber que, pues, gracias a esa gente que te está aplaudiendo, que te está pidiendo un autógrafo o que te persigui hasta en el baño, gracias a esa gente estás donde estás, ¿no? Entonces, que mereces todo el cariño, darle todo el cariño a ellos, ¿no? Recibiste también un premio en la Casa Blanca. Sí. ¿Por qué? Siempre, desde que decidí ser cantante, decidí cantar con mensajes positivos, siempre dejando huella. Entonces, hice una campaña que la hizo la Johns Hopkins University de Baltimore y nos invitaron a Johnny Lozada y a mí a hacer una campaña a favor de la paternidad responsable y fueron con dos canciones. Entonces, era padre porque eran jóvenes, hablándole a los jóvenes de que, oigan, sean adultos, física y mentalmente, no tengan hijos no deseados, o sea, no traigan hijos que no quieren ustedes reconocerlos y tratarlos y cuidarlos y mantenerlos, ¿no? Entonces, fue una campaña difícil porque en esa época era como tabú hablar de eso y nos dieron un premio primero en la Casa Blanca en Washington de manos de un expresidente, Jimmy Carter, y luego nos dieron otro premio en Nueva York, en el Wild of Astoria, en donde estábamos al lado de Yoko Ono, que hizo una campaña a favor de la paz, de Jane Fonda, que hizo otra campaña, y yo, wow, ¿con quién estoy? Unas experiencias inolvidables y que guardo en el corazón. Lo que ha pasado y lo que viene, Tatiana, porque la verdad es que cuando de pronto la vida nos pone duro, el lado personal, el lado profesional te abraza, te abrazó y te abrazará siempre porque tienes mucho talento y el talento es un cheque al portador que tarde o temprano se cobra. Así es que te felicito muchísimo, nos encanta que estés en Masterchef Junior y te invito a que le digas a toda la gente de Venga la Alegría para que te acompañe en el estreno. Ay, claro que sí, por favor, viernes 25 de febrero, o sea, ya, 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 a las 7.30 por Azteca 1, no se lo deben de perder, está padrísimo, porque además de que van a aprender a cocinar y a ver a estos chiquitillos que lo hacen increíble, van a aprender muchas cosas también de la vida. Un proyecto con mucha estrella, conducido por una estrella. Gracias, Tatiana, te queremos mucho. Gracias. No se lo pierdan, regresamos. ¡Qué emoción! Gracias, Tatiana, por esta entrevista, siempre ha sido tan amable. Cortés, agradece todo, ha pasado momentos muy duros en su vida, no todo es estrellas, corazones y brillantina, todos lo sabemos. No, bueno, cuando abandonó al marido, que lo tuvo que hacer en la noche con el bebé en brazos, no, Tatiana le ha pasado difícil, ¿eh? Muy difícil, muy difícil, y de pronto ganó mucho dinero, el mismo que se lo quería quitar el ex marido. O sea, ha superado pruebas y se ha convertido en la mujer admirable que es hoy por hoy. Lo dijiste muy bien, Anette, la queremos mucho, todos, el público, nosotros, siempre ha sido tan amable, accesible. Sí, muy linda siempre. Es una tifaza afuera, saliendo del personaje tras bambalinas, es adorada. Y aguanta críticas, aguanta críticas. Ojo, y además es padrísimo lo de MasterChef con niños, porque cuando yo era niño, mi papá me decía, no, no, tú no debes de cocinar. Me decía que eso no era para hombres. Y la verdad es que me parece hasta que tiene un concepto incluyente el programa, que es muy bonito, porque podemos cocinar hombres y mujeres. Sí, que un hombre te cocine. Bueno, pero para que veas los tabúes de los papás, qué maravilla que ahora los niños se eduquen, niños y niñas, todos cocinando. Pero ya cocina, Horacio, ya estamos en edad, ¿no? Ahora sí ya puedes empezar, Horacio. Déjenme, les digo algo, porque lo conozco muy bien. Lleva años viviendo en su departamento y no ha estrenado, no ha cocinado nada, la cocina está nueva. Ya superé eso, Horacio. Ya voy a superar el trauma paterno. Pásame tu estufa, ¿no? Te la voy a regalar porque está pereciosa como las piernas del chino. Bueno, mañana es el gran estreno de Masterchef Junior. No solo pierdan 7.30 por Azteca 1. No solo pierdan 7.30 por Azteca 1.